Gracias, presidente. Toluca de Lerdo, Estado de México, a 30 de marzo del 2023. Diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la 61ª Legislatura del Estado de México, presente. Distinguido diputado, con respeto en saludarle, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, fracción octava 34, 35, 36 y 37 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el día 29 de marzo del 2023, como es de su conocimiento, en una ceremonia solemne y como un acto de transparencia y de rendición de cuentas, se presentó el informe de actividades del ejercicio 2022 de este organismo público a los tres poderes de la entidad, evento en el cual se le entregó a cada uno en tiempo y forma los ejemplares respectivos del informe. Bajo este tenor, la Administración que encabezó de forma inclusiva, imprimió el informe de actividades 2022 de esta Comisión Estatal, en formato braille, mismo que se presenta en este momento, y se suma al que le fue entregado en el evento señalado, motivo por el cual, atentamente, solicito que se tenga por cumplido la obligación legal impuesta. Reiterando mi absoluto respeto y colaboración institucional, quedo de ustedes atentamente, maestra en derecho, Mirna Araceli García Morón, presidenta. Es cuanto, presidente.